Es el llanto de los venezolanos afuera de la embajada de su país en la Ciudad de México, al enterarse que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales. Envuelta en su bandera nacional, Andrea buscó consuelo. Sus compatriotas se unieron a ella con un abrazo. Los gritos de fraude inundaron la calle de Schiller en Polanco, donde se encuentra la sede diplomática. José Jesús alzó la voz para pedir apoyo internacional. ¡Ya basta! ¡Actúa la comunidad internacional! ¡Tienes que actuar! ¡A la comunidad internacional! ¡Actúa! La rumba que se había armado antes de conocer los resultados se convirtió en protesta. Los venezolanos entonaron Gloria al Bravo Pueblo, su himno nacional. ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! Gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. Así concluyó una jornada en la que más de 3.000 venezolanos radicados en México pudieron votar con su cédula de identificación en un ambiente festivo. Son 25 años esperando por esto. Son 25 años donde queremos volver a ser un país libre, independiente, democrático. Gustavo Tobar, activista y perseguido político, confiaba en que podría regresar a su tierra luego de 12 años. Un soñador, como 30 millones de compatriotas que tienen la necesidad de reconciliar con su familia, volver a la patria y abrazarse con sus seres queridos. Este lunes no hubo protestas en la Embajada de Venezuela y las actividades fueron suspendidas. Con imágenes de Jesús Colín, con uno, Sandra Moreno.